Este martes 15 de septiembre, en el Día de la Independencia de Nicaragua y Centroamérica, el presidente Daniel Ortega, ejecutor de crímenes de lesa humanidad, lanzó uno de sus discursos de odio más virulentos, amenazando a las víctimas de la represión y a la oposición, y dejó claro que su intención, al promover una reforma constitucional para establecer la pena de cadena perpetua, está dirigida a perseguir a la población azul y blanco. También su esposa, la vicepresidente Rosario Murillo, la que dio la orden del vamos con todo el 19 de abril de 2018, provocando el peor baño de sangre de la historia de Nicaragua en tiempos de paz, lanzó nuevas amenazas de muerte en nombre del amor. De manera que en su momento de mayor debilidad política, después de años y medio de crisis, cuando están más aislados nacional e internacionalmente, y después de perder el apoyo de una parte importante de sus partidarios por el manejo negligente de la pandemia, y cuando están en la mira de la justicia internacional, Ortega y Murillo están delirando y amenazan con cadena perpetua a la mayoría azul y blanco. Sin lugar a dudas se trata de una subida de parada en la crisis política, del inicio de una escalada de amenazas con la que Ortega intenta criminalizar la protesta cívica de los azul y blanco. Y de esta manera le plantea un enorme desafío a la oposición para que ésta demuestre si tiene o no la capacidad de resistencia cívica para lograr el cambio político democrático que Ortega ha dicho claramente que no está dispuesto a ceder. Es un desafío a la coalición nacional, a la unidad nacional azul y blanco, a la alianza cívica, al movimiento campesino y también al movimiento estudiantil y a los partidos políticos si de verdad están comprometidos en lograr una salida democrática para que en vez de discutir sobre ilusorias casillas electorales, demuestren con la unidad en la acción cuáles son las estrategias y los liderazgos que pueden sumar fuerzas para derrotar la estrategia represiva de un régimen que está viviendo una crisis terminal. El periodismo crítico e independiente nos empodera porque nos ayuda a tomar mejores decisiones y enriquece el debate público. En Confidencial consideramos que todas las personas deben de tener acceso al periodismo de calidad en internet. Por eso hemos lanzado un modelo de membresía que a diferencia de una suscripción digital en la que pagas por acceso exclusivo a contenido que está bajo llave, te brinda productos adicionales que ya están en nuestras plataformas que continuarán abiertas para todos. Te invito a visitar confidencial.com.ni para obtener más información sobre esta iniciativa.